Hola amigos, bienvenidos a Faunindoor. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las 10 cosas buenas de tener agapornis. ¡Vamos allá! 1. Hay mucha variedad. Los agapornis son un tipo de ave del cual tenemos muchas mutaciones distintas. Es decir, hay agapornis de todos los colores. En comparación con otros pájaros, como es el que tenemos por aquí, es una de las especies de pájaros que más mutaciones tiene. Hay otras que también, pero sin duda los agapornis son de los que más. Así que, como para vuestros colores, seguro que encuentras el agapornis que más te gusta a ti. 2. Son muy sociables. Los agapornis son pájaros muy sociables. Necesitan tener un compañero con el que poder convivir para no sentirse solo. Por eso siempre suele ser mejor tener 2 antes que tener un agapornis. Pero si tenemos un agapornis papillero, y solamente tenemos uno, ese pájaro va a ser muy dependiente de nosotros. Si podemos atenderlo bien, eso es algo bueno que hará que nuestro agapornis quiera estar todo el tiempo con nosotros y nosotros podremos disfrutar de ello. E incluso si es un agapornis salvaje, siempre podremos interactuar bastante con ellos en su jaula una vez que estén acostumbrados y no nos tengan miedo. 3. Crían con facilidad. 4. Si quieres vivir la bella experiencia de ver cómo un animal se reproduce, los agapornis son una gran opción. Ya que son pájaros con un instinto reproductor muy fuerte y que en la gran mayoría de los casos van a estar siempre queriendo reproducirse. También te puede pasar que tengas una pareja de agapornis que no haya manera de que críen. Cada pájaro es un humano, pero como norma general esa especie es una especie que tiene un fuerte impulso reproductor y que luego son capaces de empollar los huevos, alimentar a las crías y sacarlos adelante muy fácilmente sin necesidad de aves nodrizas como pasa en otras especies. 4. Son inteligentes. Son pájaros muy listos que pueden aprender trucos, pueden aprender a hablar, cosas sencillitas, a repetir una canción y por lo tanto son animales con los que nos vamos a divertir un montón ya que les vamos a ver cómo aprenden cosas, cómo son capaces incluso de abrir puertas, de jugar con ciertos objetos, en fin, que son unas listillas. 5. Pueden aprender canciones o hablar. Como ya he dicho, nuestros agapornis pueden aprender a hablar o a repetir canciones, ya que son aves sictácidas, la familia de los loros, y no pueden hablar igual que lo haría un loro más grande, pero sí que pueden aprender ciertas palabras cortitas, sencillitas, de pocas sílabas o a repetir una canción que le hayamos puesto durante bastante tiempo hasta que se la haya aprendido. Como ya os dije en mi vídeo sobre mis agapornis, los míos saben decir pipi, ya que es como nosotros les llamamos cariñosamente. 6. Papilleros pequeños. Los agapornis son un ave ideal para sacar como papillero, es decir, para sacarlo del nido con 20 días y criarlo a mano para que se adapte a nosotros. Es un ave más económica que un ave más grande, pero lo bastante inteligente y sociable como para que pueda establecer una relación con nosotros, digamos, interesante. Es decir, que sea cariñoso y que sea divertido, pero al mismo tiempo es un animal que tampoco ocupa demasiado espacio, si lo sacamos mucho de la jaula no necesitaremos que la jaula sea excesivamente grande, y va a ser bastante más manejable que un loro grande, y en el caso de que alguna vez fuera un poco revoltoso, no es lo mismo un picotazo, un pico bien grande que un pico pequeñito. 7. Podemos entrenarlos. Como decimos, son muy inteligentes y les podemos enseñar trucos. Desde el más sencillo, que se suban al dedo, llamarles y que vengan volando desde otro sitio, a enseñarles a dar vueltas o a decir ciertas cosas. Es un proceso muy entretenido para nosotros y para ellos, ya que son aves inteligentes y curiosas, a las que les gusta ir aprendiendo a hacer cosas nuevas. No dejéis que se aburran. 8. Son económicos. Por supuesto, hay de todo. Pero como ya he dicho, son aves más económicas que un loro más grande o pájaros de esta misma familia, de mayor tamaño y de mayor coste, por mayor dificultad para criarlos o para conseguirlos. Los podemos encontrar prácticamente en cualquier tienda de animales y es un animal del que, si tenemos por ejemplo un agapornis solo como mascota, necesitaremos una jaula y después la comida para darle. Y por supuesto, algún gasto veterinario podríamos tener si al animal le pasara algo. En el caso de un aviario, con muchísimos pájaros ya sería algo más costoso. Pero si no tienes demasiado dinero, puedes permitirte tener un agapornis o dos como mascota. 9. Cantan. Los agapornis, como todos los pájaros, cantan. Aunque como ya os he dicho, la familia de los loros no se caracteriza precisamente por cantar excesivamente bien, en general. Son más bien como chirridos, aunque sí que es cierto que para gustos colores y puede que el canto de vuestro agapornis os guste. Lo que sí está claro es que si necesitas algo de compañía, siempre vas a estar escuchando a tu agapornis en casa. Lo cual le va a dar un ambiente, no es igual que el canto de un canario por ejemplo, pero si te gusta, ten por seguro que va a estar todo el día cantando. 10. Son divertidos. Los agapornis son aves inquietas, que no paran quietas nunca, que se van a estar subiendo a sitios a coger cosas, a romper cosas. Al final, tanto si es un ave salvaje que esté en su jaula casi siempre, o sobre todo si es un pájaro papillero que saquemos, vais a ver que son muy curiosos, que os van a picotear el reloj, si tenéis pendientes, el pelo, se os van a meter por los bolsillos, por la ropa, van a cogeros cosas, en fin, que son unos bichillos que no paran quietos y que tienen situaciones muy divertidas. Pues hasta aquí las 10 cosas buenas de tener agapornis. Si ya has visto el vídeo sobre las cosas malas y después de ver este piensas que un agapornis es el animal que tú necesitas tener como compañero, enhorabuena y bienvenido al club. Eso es todo amigos, espero que os haya gustado, si es así, dadle al like, compartidlo con vuestros amiguines, suscribiros al canal que me hace mucha ilusión y dejadme vuestros comentarios, dudas, sugerencias, opiniones por ahí abajo. ¡Un saludo!